Esta se le dedicó a su papá. El virtud es defecto, mi paz es también mis asciertos, nadie distanciaba mi aspecto. Me guiaste por los caminos correctos valorados realmente importantes. El mayor de mis ideales, de amor, de amistad, humildad, solidaridad. El camino para mi entorno, siempre cuentan las palabras. Y doy a este momento del modo, no le daño de ideas volcadas a fuego. Con el miedo de las empresas y los pequeños detallé. Siempre me dijiste que saber es importante. Pero que no sirve de nada, sin el sentido común y conciencia de clase. ¡Gracias! Eso es de él, lo conozco, ¿vueles?